Desde las organizaciones en defensa del consumidor esperan que el intendente Germán Alfaro vete las ordenanzas que establecen un incremento en el valor del boleto urbano y del servicio de taxis. En tanto que desde el sindicato de peones de taxis sostienen que no era el momento. Si se hacía este tratamiento tenía que haberse hecho para audiencia pública, si nos parece. Estamos aquí presentes para manifestar nuestro descontento con el eminente incremento de la tarifa del boleto. Así que esperamos que el señor intendente vete la ordenanza en caso de que sea así. En este sentido ustedes también estaban pidiendo que haya audiencias públicas. Pedimos que sea audiencia pública, lo que pasa es que cada vez que se discuten las tarifas solamente se enteran los concejales con un estudio de costo y el usuario que pone la plata no se entera nada. Si hay una audiencia pública, por más que no sea vinculante, todas las partes tienen que hablar y van a tener que mostrar al público cuáles son los fundamentos. Porque si no ahora nosotros ponemos la plata, la vemos pasar y definitivamente no sabemos por cuál es el estudio de costo. Si bien es cierto el incremento de tarifa era conveniente, hace falta, pero yo creo que no es el momento ahora. Porque ellos lo van a sacar hoy día y recién empieza a correr a partir del mes de enero, primero de enero. Entonces eso ya no le conviene al trabajador lo que es enero y febrero, hasta después del rey ya únicamente se trabaja y después se viene la actividad abajo. Lo único que se beneficia son los propietarios de taxis. Si se diese este aumento, ¿también tiene que haber una mejora en el porcentaje que cobra el peón de taxi? Nosotros seguimos igual, porque cada vez que hay aumento de tarifa, con el fin de blanquear al trabajador o decir vamos a ganar un poquito más, es una mentira. Porque si están pidiendo 600 pesos por alquiler, 700 pesos por alquiler de auto, imaginate que si aumenta la tarifa ellos lo piden a 80, 800, 900 pesos. O sea, se beneficia en ellos únicamente. Por eso nosotros, el aumento de tarifa tiene que existir, pero no es el momento ahora, porque nosotros seguimos igual.